Música Solidaridad, ese es el nombre del barrio de ustedes Que palabra tan importante, que palabra tan profunda Y creo que es lo que nos hace falta en estos momentos y en estos tiempos Ser más solidarios con nuestros pares, con nuestros amigos Con nuestra familia y con nuestros vecinos Primero, gracias a las mamis, me parece que la iniciativa de la feria es algo fenomenal Este es una especie de festejo del Día de la Madre atrasado Pero como yo le enseño a mis hijos, el Día de la Madre es todos los días Eso es lo que le enseño a mis nenes Y a todas las mamis que están acá presentes Buscando sin lugar a duda pasar una hermosa tarde y una nueva salta para todos Música 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 Vamos a hacer un sorteito entonces de las tortas Y también de beca de estudio Para que puedan acudir a la cabeza que dirijo Leonor Pedrosa Con títulos avalados a nivel nacional Para que puedan tener una carrera Música 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 Se baila mejor en los barrios folclores que en el centro Eso le garantizo Música 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 Vamos a aclarar un poquitito la situación sucedida Me parece Me parece que en la situación en la que estamos viviendo Donde uno Donde uno tiene problema Donde uno tiene problema Y llaman 911 Y el 911 no viene O viene a los 40 minutos Que vengan a arruinar una fiesta como esta Me parece Me parece Que es algo más que nos demuestra Qué mal que anda el sistema Porque para Para unas tortas, para un baile de gente hay problemas, pero no hay problema cuando la gente se agarra a tiro, no hay problema para la venta de drogas discriminadas, no hay problema para que nuestra adolescencia y nuestra juventud no viva tranquila. Por eso la fiesta no va a terminar acá, la fiesta continúa acá, porque esto es un nuevo cambio y esto es una nueva salta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.